¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahí se va, se va, se va la novia mío! El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según la ocasión Tu corazón, nena, tu corazón Cambia de colores como el camaleón Cuando por la arena lo persigue un brillo Pa' que no lo vea se pone amarillo Si lo busca un sapo, de vista se pierde Anda por el pasco y se viste de verde El camaleón, mamá, el camaleón Cambia de colores según la ocasión Tu corazón, nena, tu corazón Cambia de colores como el camaleón Por un maní, por un maní, por un maní Lo que me ha pasado a mí Por un maní, por un maní, por un maní Lo que me ha pasado a mí Presten atención señores Lo que me ha pasado a mí Me he tragado una bolita Creciendo que era un maní Desde entonces, compañeros Siento gran preocupación La bolita sube y baja Me tiene bailando el sol Tengo una bolita que me sube y me baja Que me suba y me baja, tengo una bolita que me suba y me baja Señores que pachanga, me voy pa' la pachanga Mamita que pachanga, que buena la pachanga Pachanga A, pachanga E, pachanga A Cuando resuenan los cueros y oigo el bongo repicar Y las maracas que suenan, siento mi cuerpo vibrar Mi sangre se me alborota, vamos mulata a bailar Señores que pachanga, me voy pa' la pachanga Mamita que pachanga, que buena la pachanga Pachanga A, pachanga E, pachanga A, pachanga ¡Gracias! 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 Gracias.